Buenos días a todos. El día de hoy los niños del quinto grado de primaria han trabajado el tema de aprender a resolver conflictos. El manejo de conflictos es una habilidad socioemocional que permite enfrentar de manera constructiva los conflictos con otras personas para así lograr un máximo aprendizaje y obtener mejores resultados tanto para nosotros como para el grupo. De esta manera los problemas los podemos resolver. Además crecemos a nivel personal y grupal. Superamos problemas para enfrentar nuevos retos y desafíos. También fortalecemos nuestro espíritu comunitario desarrollando la cooperación y la colaboración ante los problemas que puedan surgir. Asimismo se promueve una cultura de paz y vamos a mejorar significativamente la convivencia. Recuerda que si tienes un conflicto no debes pelear. Piensa que lo mejor es dialogar. Por eso los niños del quinto grado de primaria dialogan. Entonces en primer lugar ellos hablan. Explícanos lo que les molesta y cómo quieren que se trate. No proporcionan una solución. Luego escuchan. Pon atención a lo que te dice el criólogo y proponen a la otra persona. Y luego ellos también controlan sus emociones. Tranquilízate que no nos abra con el cielo y no debes perder. Muy bien y ahora sí nos despedimos. ¡Chao! 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 ¡Gracias!